y así va a caer entre los las armas de la tienda y a la sala de la tienda se va a quitar luego para eso voy a traer a la de la mitad usted le aseguro que si esa tierra le toco a la tierra le quedara a su brazo se lo querrá déjale que la abuela venga no se metan si esta que nos va a salir no pero si esa tierra le quedara a un niño le quedara a su brazo no hases por tu grosso, no hases por tu grosso que ya en cualquier pedo que en tu caso en cualquier pedera, que ya no metes a mis hijos porque yo no ando mentando a tu hijo entonces no esta chingando vos también no, yo solo que te pido de favor no andes de que en mis hijos, porque vos ni siquiera sabes que que desayunaron o que amotaron a mis hijos hoy igual y mi nena también entonces no la metas es que yo no meto a tu nena pelón no metes a mi nena pero siempre estas vos haciendo la fija pero no a tu nena chingadera si no te vamos a dirigir la palabra y lo mejor el problema está también porque le empezaste a decir lo de Jucho, Alei Pelón no te conoce más de alguna otra cosa y él no me chinga, no me dice Mojarra me dice vaya, vaya no crees que lo chingan si ella te está atacando vos atacala a ella no me entones a su tano, me engaño a su mamá de su papá yo acepto de un motivo acepto mi error que la cagué lo de ayer con la Nora y yo no lo estaba chingando a eso porque yo me llegué a parar a ver a la Morelia que estaba ahí con los muñecos yo va a Morelia y va a chingar a la Morelia y estaba joven yo nunca lo estaba chingando a él y ahí salió el día y ahí me fui yo para allá cuando yo vi que dijo es que la Nora dijo deja a los niños abandonados por allá ahí fue donde yo sentí como que me cargaron un perro del culo que no tengo ahí fue cuando yo me fui para encima con un perro de un cuchillo pero manito cuchillo se fue usted para es que Pelón se enojó más porque estaban haciendo bromas porque no sé quién le estaba diciendo cosas a Pelón en el oído para que lo dijera entonces vino a Robinson y usted es que fue y dijo la gran palabra si porque a quién no lo va a esperar que le digan así usted y yo no les estaba yo estaba sentada yo estaba sentada con la nena y como yo pasé a concursar con doña Lupe va de la bata y yo a Pelón le había dejado a la nena y dijo este Roma va Pelón quizás ya está arrepentido dijo ah ya entonces yo le dije a Pelón agachó entonces le dije yo le quité a la nena después me fui a parar en medio de Wilder y de Pelón y qué así ahí empezó este Robinson a decir ustedes que fue hijo de la gran pérdida pero quién empezó ahora di usted quién empezó porque ustedes empezaron a decir a Pelón pero quién empezó a decir a Pelón escuche fue Robinson usted le dijo Pelón que era seme de cucho que me estaba dando a ti y él le dijo yo te lo dije a vos no le dije yo estaba parado ahí con la Nora la Nora testiga que yo no mencioné ni una palabra pero mire 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 usted Sandra usted escuchó la voz bien bien quién le dijo quién crea que fue Robinson usted sabe yo no le he dicho así a usted yo le he dicho que se me de cucha primero me metió a mí y ahorita está metiendo a Rob pero ahí está entonces en el video quién fue ahí está y se ve bien yo hasta relajado estaba tranquilo ahí fue con el juez y fue así con aquello yo hasta aquí ya estabas tirando güey yo estaba tirando cuando yo lo ve con la botella guapura yo estaba parado viendo cuando estaban participando vaya entonces no me trate de hacer yo también yo también ahí me quité de ahí ganó la morena y nos fuimos para allá y ahí estaba yo parada si ven cuando yo ahí dijo la Nora que no diga nada que no sé qué empezó y la Erika parada para la ciudad la Erika parada la Erika parada se acaban para participar todos fueron para jugar yo lo que digo también usted es que usted agarre onda también hombre Nora usted ya supongamos usted no estaba tomando ni nada de eso y usted andaba con sus cinco y bien usted le puso taco a taco como salir a pelear pero como voy a dejar yo que él maltrate a mis hijos si era como que le matrata usted es bueno ayer este bolo él andaba bolo no era para yo no era para yo no era para yo no era para pero no andaba bien bolo no pero andaba tomado pero andaba mejor lo que verá es que también usted esperar de que terminara la fiesta y salir mejor pero no le había dicho nada pelón yo lo dije así porque solo risa me dio a mí solo risa me dio estaba cambiando yo el muñeco y risa me dio a mí ya después donde me encabroné porque agarró un poco de piedra ¿por qué? porque para qué puchis que iban a seguir haciendo problemas y más que la fiesta era tuve porque le pegaron con la piedra en la frente pues ese mire yo yo me voy a tener agua en la cabeza pero él se cayó él se resbaló a recoger piedra ahí se cayó y él enterró la nariz abajo de la trompa del carro y él se cayó y él se cayó y él se cayó y él se cayó porque a mí cuando me encabronaron fue cuando es perra que era así yo no lo hubiera grabado que agradezca el peón solo porque es hombre que agradezca solo porque es hombre ¿por qué? si no hubiera sido mujer por Diosito que nos echamos ahí si quiere me vista de mujer pues vista de mujer y se quita los huevos como dijo que mi huevo tiene tampoco quitarme los huevos mi huevo que lo tiene hinchado y se cayó si yo dijo que lo tiene hinchado dijo que solo cuando ando de huevo tengo mi valor mi huevo como sea uno tiene hinchado yo no tiene que ser uno así yo no que ayer por eso yo ayer decía que pelón hubiera sido mujer mejor ayer decía porque si usted se le va y le va a dar mi teléfono como se le quitó mi teléfono esa y yo pobrecito hubiera quedado peludo pero usted tenía que posionar la cabeza y era mujer a la nora y se le va a pegar le dije si todavía me dijo Cochita no hombre nora venite hombre que te van a pegar y yo iba a ser detrás de la nora pero a dos días también me hagan y a aquel si no le quitar le hubieras pegado porque como andaba duro no sabías que usted te hubiera pegado primero hubiera recibido a la nora y no vos imagínate eso hombre vos podés estar bien a verga si podés me esperaste y al día de mañana te arrepiaste no esperaste pero ya hizo lo que y peor si esa persona lo va a anunciar o uno que pucha tras las rejas al otro día ya porque por no pensar y por eso si porque ese es el calor que iba a caer un calor un calor me hubiera bajado a la nora también yo 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 usted también me puede hacer gente también me viene a chingar a mí aquí pero no se metan no se metan no se metan yo tengo 18 años mi papá y mamá no tienen nada que ver con mi vergueo pues voy a decirle eso a ellos porque después aquí es cuando nos fuimos para la nora ay si le pasa eso a Mauricio contra usted nos vamos a ir cuando se fue para la casa si algo le pasa a Mauricio contra usted nos vamos a ir usted no sale de su casa si él sale es problema yo lo que no se también es que Alessandra se enojo cuando Pelón pasó a participar en lo del pañal si metiendo mano ahí es que mire pues Sandra que ahí empezó el vergueo porque él se empezó a enojar también tuvo la culpa porque es un reto nada más es un juego es un juego de meter en la mano como que a mí me hizo el pañal y me hubieran empezado a maniosear y yo ay que rico hubiera dicho usted vio con sus propios ojos si alguien más lo vio en el pañal que estaba metiendo en la mano es así es así le voy a preguntar a la muchacha si le metió mano de verdad porque ella me acabó asegurándose a ella para que le tocara que muchacha se fue doña Lupe el pelón vino a bajar pañal y ella se hizo así y ella se lo puso y vino y ella se hizo así pero también le tocó no le metió la mano es que mire pues a ella los celos la mata a ella los celos la mata como que la mano no salió del pelón a mi cabal pero y que tiene que ver usted yo me voy a salir entonces cuando me metieron casacos no se metan yo por vida la tía la tía de él cuando estaba hablando dijo cuidado el pelón cuidado el pelón ahí está la mujer dijo yo puedo estar a la parrilla ajá así dijo ya está metiendo malo pelón yo con una pañal una chata tiene que salir no pero no de pasarse de abusivo uno como que a mí me hubieran puesto el pañal y me hubieran metido la mano ya le había puesto el pañal ya le había puesto el pañal y pelón barriza el pezón le estaba metiendo la mano don lupes no se dice es que yo conozco a la patoja y esa patoja le ha puesto la patoja la deja abajo la patoja la deja abajo gaya puede ser pero no de andar de come culo es que a ningún momento le estaba diciendo pelito usted está hablando de más usted está hablando de más de él pero usted está hablando más de él ella no vino ella no vino y le dijo pelón tocame ella no vuelve el pelón pero se va a tocarla ¿qué alega usted? ¿qué puta se me vio cogiendo con ella en el instante o qué? ¿qué más quiere? ella está inventando más de otros muchachos el caso que estoy cogiendo con ella yo te llevo el pelón entonces porque pelón ya no tiene nada que ver conmigo a usted no le tome el culo si le tome el culo si no le tome el culo yo no le tome el culo hay que ver porque no le hagan nada porque la nena ya la botaba a la nena venga la nena si no a usted la haga resetear y a él nada si no a usted la haga resetear si no le va a jurar si no le quiere pagar eso no le tome el culo no hombre no se esté metiendo o sea mejor cierre las trumpas a mejor caray si quiere o cierre me lo quiera la mujer siempre se va a meter no te va a dejar que te maten también la mujer siempre se va a meter y otra vez déjelo hay que le vuelen verlo o que le vuelen a verla si somos así ahí es una experiencia a usted también si yo le quito a los niños no hubiera botado usted se dio cuenta que yo le quité a la nena porque yo le estaba jalando pelón la nena ya era va a botar entre lodo ajá y yo todavía se la quité porque había una poca allá si no la bota 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 le va pegando en la cabeza a un niño y le da un trauma ay dios estamos hablando que son gastos grandes y hasta en el bote hasta ver que tiene jampado preso creo usted agradecer goya betty todavía usted tiene compasión lo va a meter yo no le puse el pelón a tirar piedra pelón que lo pague como es bueno para chupar y no me da gasto ¿por qué se mete usted entonces? ¿qué? es que te estaba defendiendo pelón te estaba defendiendo te estaba defendiendo ¿qué? ¿qué quiere que vaya a vender el pulo hablando así para el piso no le estoy teniendo eso no le estoy teniendo pero ¿por qué se mete usted también? que se mete entonces no dice vamos a que lo pague lo más conveniente aquí es que hablemos mañana con Wills hablemos mañana que venga Wills mañana que venga Wills y que va a ir al trabajo mañana va a estar acá para que se presente en el trabajo pues me va a presentar yo soy de toda mi palabra como dice que es hombrecito vamos a ver que cuando te va a tener trabajo mañana yo lo que te digo cuando estemos trabajando más de algo no te pongas a tomar hombre si no si está bueno mejor que no se presente aunque tenga pisto o no tenga pisto le pide Wills para chupar todo amor pues estoy trabajando yo esto no es para mantener a tu mujer ella dice a mí me ha pedido varias veces y no sé si tal vez para ustedes o para usted y ese día que me ha gastado ¿no? así dice ya me va para mi mujer para la comida o algo así esa vez estaba la mala de la presión y dijo le voy a pedir a pisto a Wills que la presión la chupaste ¿no? ¿a chupar? pues si ella no te va a ayudar a mi hijo mismo que solo yo que ella le va a aportar pero si ella no está trabajando ¿cómo te va a ayudar? es mujer es mujer es mujer es mujer es mujer es mujer si ella si vos crees que te ayuda descansa vos y ya que salga a trabajar pues si que mire la nena y más por eso es ella que se mete porque también no le das dinero por eso es que ella se mete y no tiene que vas a trabajar y usted sale y es que se quede la casa pues si que el pide la nena digo pues si pues si a veces porque ella no te queda el papá imagínese la nena ya va a crecer si eso si y vale mi cuenta vamos a hablar con Willer que solucion nos da el por que ahorita por decir asi pero tampoco voy a venir a decir Willer lo que vas a hacer con el telefono lo vas a pagar o no? quiero hablar con Willer primero que nos dice una de si lo pagas o si? si o si pero que es pura culerada yo no voy a pagar todo tambien yo no voy a pagar todo tambien para mi bueno no estoy diciendo que lo pagues tambien pero como te digo lo mas conveniente es hablar con Willer que solucion nos da el pero aquel no tiene nada que ver con su problema de ustedes no pero mi pavo si si el decide quitarme todo o algo pues ahi si que el mas que todo es una mala onda que no sabe que todavia debe su telefono controlate hombre porque en otro lado no te van a perdonar yo se que acepto mi error yo no te quise golpear yo no te quise golpear acordate mis palabras porque andabas bolo no andabas con tus cinco mira empecé a hacer asi este escándalo hasta si te digo vivo gane el que gane pero estan buenas y sanos los dos hace rato estaba tomando lo que pasa es que me dijo el peron se acuerdan a doña Betis que yo llegue y me senté a la par de ella de Lupe y de usted y le dije y pelon sabe para donde agarraron me dijo como se llama el marido de ella y yo vine y me senté a la par de ustedes y yo para echar ojo a ver donde miraba pelon hasta marco le pregunté